Y además cuando bailan doble, triple, como en el caso tuyo, que tenés que suplir al zorro. Perdón, ¿bailó el zorro también? Sí, sí. Me gustó mucho Mati la apuesta, estuvo bien caracterizado. Luciano también, pero casi prende fuego el estudio con la capa. Sí, sí, estuvo cerca. Tiró la capa para el lado donde estaba la estufa. Donde sale el fuego tirás la capa, o sea, ya arrancamos. No, no, es increíble porque la gente de Mega Efectos me dijo, tené cuidado, muchas gracias, pero casi me puedo prender fuego yo y eso. No, no, si usted estaba como a 15 metros allá al fondo. Pero yo sentí el calor, sentía todo el calor. Siempre que pasan cosas, él se siente como, oh, tremendo, no le pasa nada a él. No, casi incendia el estudio. Te pido mil disculpas. No, no, a mí no, digo, pero... A los operos. Mirá que es grande el estudio. Sí, sí, pero yo... Y quemarlo ahora que estamos cerca de la final que den 11 programas. No, no, no. Nos arruinás el año a todos. No, no, sí, por eso me aclararon guarda y yo sin querer tiré la capa para el otro lado. Pero veá todo el espacio que hay, por eso lo tiraste a una bailarina, para otro costado, a Dame Luz que está ahí al pedo. No, no. No sé, ¿alguien? No, porque yo soy cuidadoso con el vestuario, entonces traté de apoyarlo lo mejor posible. Bueno, y lo apoyaste en el fuego. Porca, salvo. Qué premonitorio que se denis dumas esta noche también. ¿Por qué? Porque son como hermanos, bailan más o menos parecido. Son los dos peores que usted ha visto pasar por acá. Son cómicos, sí, sí, son los peores. 17 teléfonos. Sin duda, sin duda, pero muy populares también. Y eso vale, y eso te va a ayudar. Luciano, sos muy gracioso, pero bailando un desastre. Yo es como que veo siempre lo mismo, disfrazado de zorro, disfrazado de Batman, de lo que vengas de folclorista. Vos te vas disfrazando, pero como lo que los paso, siento que es siempre el mismo. No, no, Ángel, ¿sabés lo que pasa? Para un trencito de la alegría, directamente, hacer todo lo que pasa. Lo estuve pensando, pero pará, ¿sabés lo que pasa? Yo me meto mucho en el personaje. Sí, está bien. Y amo, no es caracterizar, pero esto... ¿Por qué no probás con un personaje de bailarín? A ver si sale otra cosa. Es que ya lo probé. De piquín, de pachano, disfrazate. Pero no, lo probé en la primera gala y no me fue bien. Entonces dije, ¿sabés qué? Me voy a estudiar cada coreo con cada personaje. Me vaya bien o me vaya regular o me vaya mal. Y yo realmente lo siento. Tal es así que... Yo también lo siento. Yo también. Porque fue un disgusto. Un disgusto. Un disgusto. Me mandó un WhatsApp Polini y me dijo, qué disgusto lo que estoy viendo. Está en el teatro, en el camarín, mirando esto. Chicos, buenas noches. No, no, no. Señores, cero. No. Wow. No. Señores, cero, un disgusto. ¿Cómo? No está mal, cero. ¿Cómo? No está mal, dijo. No, no, cuando dice disgusto a veces me imagino menos dos. O sea... Cero también.